La lleva Bastia, que la toca para Albertengo, la deja pasar para Puseto Se viene Puseto que recién ingresó por atrás, viene Canoel Solito, vino al centro para Albertengo Tapó Fernández y de cabeza la manda al tiro de esquina Gambetta Sigue Ferreira y le gana, y aquí Bastia, y ahí va con la lanza Bastia Y va Bastia que la puso para Albertengo, que está gritando, va Bastia Va Bastia Solito por el otro lado, se va a mostrar Albertengo Frenó Bastia, va Bastia, Bastia al arco, rebote, va Albertengo Señoras y señores, acaba de salvarse Argentinos No lo puede querer absolutamente nadie Y en Rafaela, esto sigue 0 a 0 Mira la jugada que armó el polaco Bastia Le faltó velocidad en un tramo, aquí Aquí no se animó, enganchó, prefirió el remate